La institución educativa José Pardo Ibarreda, nivel primario, celebrará sus 100 años de creación. Por tal motivo, se llevó a cabo conferencia de prensa para informar las diversas actividades a realizarse por este centenario. Presidieron la mesa central la directora del Colegio José Pardo Ibarreda, María de Jesús Cárdenas Sánchez, acompañada de los subdirectores María Victoria de la Cruz Sangerín y Víctor Pascual Guadalhante Bautista. ¡Viva el Perú! Nuestra subdirectora, Magister María de la Cruz Sangerín, quien dará la lectura de las actividades de nuestro programa de centenario. Señores presentes, hoy día empezamos con la conferencia de prensa por nuestro centenario, año 1917 al año 2017. El día de mañana sábado, 4 de noviembre, a las 10 y media tenemos el concurso de ambientación de aula, quienes están a cargo de nosotros, los subdirectores. Luego, el día lunes, 6 de noviembre, a las 9 de la mañana, el concurso de comprensión de textos, y a las 2 de la tarde, tenemos el concurso de comprensión de textos de cuarto, quinto y sexto grado, y a las 9, primero, segundo y tercer grado. El día miércoles, 8 de noviembre, a las 9 de la mañana, tenemos el concurso de matemática, los niños de primer grado, segundo y tercer grado. El día viernes, 10 de noviembre, tenemos a las 4 de la tarde, la elección y coronación de la reina centenario. Pero aquí nosotros hemos visto que los niños de primer y segundo grado tenemos una reina infantil. Tercero y cuarto grado tenemos la señorita simpatía. Quinto y sexto grado tenemos la reina centenario. El día sábado, 18 de noviembre, a las 11 de la mañana, tenemos la misa de aniversario, que se estará llevando a cabo en la parroquia de Santo Domingo de Guzmán. Nosotros vamos a dirigir conjuntamente nuestros estudiantes, padres de familia y los docentes, y todos también los invitados desde ya. Eso va a ser a las 11 de la mañana, la misa de aniversario por nuestros centenarios, 100 años, 100 años que cumple nuestra institución educativa. A las 3 de la tarde, tenemos el final del campeonato de fútbol y volei escolar. Aquí están participando también las profesoras con los padres de familia, en lo que es el campeonato de volei. Y el día domingo, 19 de noviembre, a las 9 de la mañana, tenemos el paseo e izamiento de la bandera del pabellón nacional, en nuestro... tenemos en nuestra plaza de armas de chincha. Allí se va a llevar a cabo este izamiento del pabellón nacional. Y luego nosotros también tenemos que agradecer a los señores de... de la promoción Bodas de Oro del año 1967, que tiene como presidente al señor Juan José Sotelo Vázquez, y al señor Fernando Angulo Yataco, quienes ellos prácticamente y condicionalmente nos van a... nos están obsequiando un castillo. Entonces vamos a hacer nuestra serenata en nuestra institución, que es el nivel primario. Eso va a ser a partir de las 10 de la noche. Entonces tenemos nosotros también la serenata, que va a ser el día domingo 19 de noviembre. Y el día lunes 20 de noviembre, a las 9 de la mañana, tenemos la actuación central por nuestro aniversario, por nuestros 100 años, por nuestro centenario, que se va a llevar a cabo acá, en este auditorio. Y a las 12 y media tenemos el gran desfile cívico-escolar, en la cual estamos invitando a varias instituciones educativas, en la cual ellos nos van a acompañar ese día, que va a ser a las 12 y media el desfile. También vamos a estar con los exalumnos de nuestro pardo, del nivel primario, exalumnos que ya se han acercado también a conversar con nosotros y nos van a acompañar para ese día en nuestro desfile. ¡Gracias!